¿Qué es la ambulancia que viene a perjudicar al comercio formal? Desde la madrugada de este miércoles, más de 600 policías del estado y del municipio de Tuxtla Gutiérrez realizaron un operativo contra el ambulantaje. Son acciones para despejar la vía pública y dejar despejar las banquetas para el pase libre de peatones. Desde la novena sur a la cuarta norte y de la quinta oriente a la cuarta poniente, los guardianes del orden se mantienen apostados para evitar la presencia del comercio informal. Pues la acción es preventiva, ahí venimos varias áreas del ayuntamiento coordinados, se entra preventivamente para evitar que el comerciante que vende en la vía pública no se establezca. Van a ver estos días, vamos a estar acompañados ahí con los amigos de seguridad para resguardar la seguridad de los inspectores municipales y se piensa continuar con este operativo. Todos realizan la actividad y cuentan con el tarjetón para ofertar sus productos, pero hay un sinnúmero de ambulantes que están fuera de reglamento. Pues yo de mi parte lo miro bien lo que están haciendo, porque todos los de la calle ya no entran a comprar aquí adentro. Entonces, ¿quién pierde? Los otros. Estamos pagando impuestos y no hay adelanto. Por eso estoy de acuerdo que levanten, porque hay muchos compañeros de los otros que salen a vender también y no debe de ser eso, todo debe de estar aquí adentro. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.